¿Cómo podemos probar un transistor MOSFET? que vamos a probar el día de hoy y vamos a describir sus características fundamentales pero antes de probar vamos a ir a la parte técnica, es decir, a la parte fundamental, es decir, a la teoría ok, vamos a hablar un poco de teoría para no desenfocarnos en lo que vamos a ver después en la práctica en una prueba bastante sencilla y elemental de cómo probar un transistor MOSFET canal tipo N básicamente, si hablamos un poco de teoría, existen hoy en día dos tipos de transitorios los transitorios convencionales a los que conocemos comúnmente como los transitorios bipolares, los BJT los transitorios de juntura bipolar en los cuales están formados por dos uniones la unión P o la unión N y la unión P, los llamados NPN o los llamados transitorios PNP esos son los transitorios convencionales como por ejemplo el 2N3904, el 2N3905, el BC547, el BC548, el 2N3355 en fin, una serie de transistores que ya conocemos y que es más, ya he hecho un video al respecto y existe otro tipo de transistor al cual la corriente que se puede controlar entre drenador y surtidor es controlado por un campo eléctrico, a este tipo de transistores se le conoce como FET los transistores de efecto de campo, los Field Effect Transistor básicamente dentro de los Field Effect Transistor, es decir de los transistores de efecto de campo existen dos tipos de transistores, los transistores J-FET, o sea los FET de juntura llamados también transistores unipolares, ¿por qué? porque están formados por una sola por un solo portador, ya sea por un tipo, por una por una capa de tipo N o una capa de tipo P esos son los llamados transistores J-FET y existe otro tipo de transistores FET comúnmente a dos, llamados los MOTFET, los Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor transistor de efecto de campo de metalóxido semiconducto ¿por qué se le llama transistor de efecto de campo de metalóxido semiconductor? ¿por qué? porque cuando se empezó en el diseño y la fabricación de los transistores de los transistores MOTFET la compuerta estaba formada básicamente por un metal, en este caso aluminio por eso se le conoce como metal y básicamente el canal estaba aislado por un óxido y por eso el nombre de metalóxido semiconductor posteriormente este diseño del MOTFET original de aluminio y un óxido, de un metal y un óxido fue cambiando en el tiempo y hoy en día ya no se le conoce como MOTFET sino como el nombre más usado es el IGFET, el Insulated Gate Field Effect Transistor el transistor de efecto de campo de compuerta aislada Insulated Gate Field Effect Transistor básicamente lo que se hace aquí es aislar la compuerta para poder producir una cantidad de corriente de vida en el canal básicamente tenemos dos tipos de transistores MOTFET y GFET que son los convencionales, los que más hoy en día se utiliza y estos tipos de transistores tenemos los tipo N y tipo P se le llama tipo N porque el canal usa portadores, en este caso mayoritarios utiliza electrones y si es tipo P utiliza huecos básicamente el símbolo empleado en los transistores MOTFET tipo N son estos dos y el tipo P es básicamente este con otro obviamente parecido a lo de arriba pero lo que podemos decir es que en el tipo N la flecha siempre va hacia el centro mientras, o sea, de afuera hacia adentro hacia el centro mientras que en los tipos P la flecha va hacia afuera cuando la flecha va hacia afuera podemos decir que es un tipo P y cuando la flecha va hacia adentro podemos decir que es un tipo N ok, básicamente es tipo N en este caso porque en los tipo N normalmente o en los tipo P normalmente pueden haber dos tipos básicamente podemos decir que existen los del tipo N de enriquecimiento o enhancement o de empobrecimiento o deflexión es decir, los tipo N o tipo P para este caso en la parte superior los tipo N cuando hablamos de un canal tipo N de empobrecimiento o de deflexión lo que estamos haciendo es reducir el canal a través de un voltaje entre compuerta y surtidor si reducimos este voltaje lo que hacemos es reducir el tipo de canal y por lo tanto la cantidad de corriente entre denador y surtidor va a ser menor por eso se le llama de empobrecimiento o de deflexión sin embargo, existe otro tipo o otro modo de configuración en el tipo N también conocido como de enriquecimiento o enhancement que es el más usado que es este inferior en donde el símbolo ya no es una línea completa sino en una línea punteada cuando veamos en los diagramas esquemáticos si vemos un símbolo de un MOSFET que tiene la línea no completa sino partida estamos hablando de un MOSFET canal tipo N porque la flecha está hacia el centro de afuera hacia adentro y si estamos viendo que la línea que representa el canal está partida estamos hablando de un MOSFET tipo N de enriquecimiento o enhancement si hablamos de un MOSFET en donde la línea central que representa al canal está completa y existe una flecha hacia adentro también estamos hablando de un canal tipo N pero como el canal está completo en el símbolo podemos decir que el MOSFET es de empobrecimiento o de deflexión ok básicamente existen tres tipos o digamos tres pines en un MOSFET o un JFET básicamente tenemos un gate que vendría a ser la compuerta un dryant que vendría a ser el drenador y un source o un surtidor básicamente la cantidad de corriente circula desde el surtidor hacia el dryant la cantidad de electrones pero si hablamos del flujo de corriente convencional la corriente circula desde el drenador hacia el surtidor controlado por un voltaje de compuerta es decir debe existir un voltaje entre la compuerta y el surtidor o source un pequeño voltaje entre compuerta y surtidor para que dispare la zona interna del MOSFET de manera tal que circula una corriente entre el drenador y el surtidor dependiendo del voltaje que se aplique entre la compuerta y el surtidor podemos aumentar o reducir la cantidad de corriente que circula entre el drenador y el surtidor ok cuando hablamos de un tipo N de un tipo P básicamente la flecha siempre va hacia el surtidor en sentido inverso como lo dije anteriormente es decir desde adentro hacia afuera hacia el surtidor y en un tipo N va hacia dentro desde afuera hacia adentro desde el surtidor o source hacia la compuerta básicamente cuando hablamos de un tipo N el canal es tipo N por lo tanto sobre el canal tipo N se le ha derivado unas conexiones para el drenador y para el surtidor y el gate o la compuerta tiene otro tipo de portador en este caso vendría a ser un portador tipo P es decir en un tipo N que son estos dos de acá podemos decir que el canal es este de acá en donde se ha conectado un pin llamado drenador y un pin llamado surtidor o source y al mismo tiempo se le ha adoptado a este canal tipo N una juntura bipolar en este caso una juntura P al cual tiene al cual se le ha conectado una compuerta entonces cuando se aplican ciertos voltados entre el gate y el surtidor nos va a permitir que existe una corriente de drenador a surtidor ok para el tipo P es muy parecido obviamente la cantidad de voltaje varía no vamos a centrarnos en el tipo P porque el más comúnmente usado hoy en día es el tipo N de enriquecimiento o enhancement es decir el que tiene las líneas punteadas ok básicamente esa es la introducción a la parte teórica de cómo es que funciona un MOSFET también denominado IGFET o Insulated Gate Field Effect Transistor transistor de efecto de campo de comporta aislada ya no se le conoce como un MOSFET ojo ojo con el tema se le conoce como un MOSFET porque así se le llamaba en la antigüedad pero hoy en día se le conoce como IGFET ok hay que tener cuidado o en cuenta estos detalles técnicos entonces si vamos ya a la parte a la aplicación de cómo es que funciona un MOSFET canal tipo N de enriquecimiento o enhancement que tenemos acá podemos hacer uso del IRF 530 cuya distribución de pines es esta acá tenemos que es un MOSFET de canal tipo N de enriquecimiento o enhancement y del cual el primer pin de la izquierda es digamos el pin 1 vendría a ser el gate el pin 2 o el pin central vendría a ser el ordenador o dryant y el pin 3 o el pin hacia la derecha vendría a ser el surtidor o source ok entonces si vayamos a una representación lógica o esquemática podemos decir que tenemos un IRF 530 de canal tipo N de enriquecimiento o enhancement al cual el dryant se le ha conectado una lámpara que puede ser una lámpara de 200 perdón una lámpara de 12 voltios de alta cantidad de corriente o pues un motor de 12 voltios de 5 amperios de 10 amperios de 15 amperios en fin un motor que consuma una gran cantidad de corriente en donde el source se le ha polarizado hacia punto negativo y la compuerta que vendría a ser el gate que vendría a disparar está conectada a una resistencia a un trimpot o a una resistencia variable al cursor de una resistencia variable y esta resistencia variable uno de los pines está conectado a tierra y el otro está conectado en serie para polarizar positivamente al dryant en este caso al dryant del IRF 530 entonces cuando este cursor está en el punto inferior no existe un voltaje entre gate y source o un voltaje llamado VGS por lo tanto internamente no se excita al transistor MOSFET y lo que vamos a hacer es que existe una alta resistencia internamente de manera tal de que no existe una corriente desde el polo positivo hacia el negativo por lo tanto la lámpara o el motor de 6 amperios 20 amperios 30 amperios 60 amperios que podemos poner acá o más no va a dar vueltas o no va a trabajar ok entonces en la medida que yo voy aumentando el voltaje de gates a source en la medida que yo muevo la resistencia variable lo que estoy haciendo es aumentar el voltaje de compuerta a source y llega un momento en que llego al voltaje de disparo de la compuerta con respecto al source o fuente y lo que hago es internamente disparo al transistor al disparar al transistor lo que estoy haciendo es reducir internamente la resistencia que tiene va a dar la redundancia la resistencia interna que tiene este transistor este MOSFET de manera tal de que siendo muy elevada al aumentar este voltaje de gate a source lo que voy a hacer es que esta resistencia disminuya al mínimo y por lo tanto existe una corriente internamente de dryant a source por lo tanto me excita o me alimenta la lámpara o el motor de 5 10 15 20 30 60 amperios de manera tal que la lámpara va a encender o el motor va a comenzar a trabajar ok así es como funciona yo aplico un voltaje entre gate y fuente y lo que hago es disparar al transistor ojo una vez que yo disparo el transistor se queda activo no necesito incluso puedo liberar el voltaje de gate y el transistor ya se cerró internamente es un switch electrónico y la corriente circula y el motor o la lámpara se enciende ok ojo con el tema pero como es que hago de que el motor o la lámpara se apague la otra es invertir la polaridad entre gate y compuerta es decir si acá yo aplico un positivo y un negativo llevo el voltaje de threshold entre el gate y el source lo que hago es disparar el transistor circula una corriente se activa la lámpara se queda disparado pero si yo quiero cortar esa cantidad de corriente lo que puedo hacer es invertir esa polaridad es ir poniéndole un negativo y un positivo darle un pulso negativo de manera tal de que la lámpara el transistor se apague debido a que el transistor se corta aumentando su resistencia y obviamente no circula una corriente entonces acá hay un tema importante a tener en cuenta los transistores MOSFET IGFET o los JFET básicamente trabajan con voltajes mientras que los transistores bipolares que conocemos convencionales que es el transistor que tiene una base un colector y un emisor se excitan a través de una corriente de base muy pequeña mientras que en un MOSFET la excitación se hace a través de voltaje ojo no confundir ok después de haber visto esta pequeña introducción rápida sencilla y bastante eficaz vamos a ir a la práctica y voy a explicarles cómo es que funciona cómo es que podemos probar un transistor MOSFET continuamos pues bien acá estamos en la parte práctica pero antes de empezar la parte práctica quería mostrarles algo importante con respecto al símbolo del IRF530 y de muchos transistores MOSFET canal tipo N de enriquecimiento o enhancement tienen en paralelo entre Dryan y Source un diodo damper es un diodo de alta velocidad es un diodo una especie de diodo independiente es un diodo damper en configuración damper que nos va a permitir poder proteger de las estáticas uno porque estos transistores son muy sensibles a la estática esos transistores no los podemos estar tocando con los dedos porque la misma estática de las manos puede producir que se generen internamente corrientes de compuerta muy elevadas que puedan destruir la compuerta y obviamente destruir el dispositivo por lo tanto hay que tratar de evitar estar tocando con los dedos o con ciertas partes del cuerpo los pines del dispositivo para ello para protegerse básicamente el transistor MOSFET o todo transistor MOSFET la mayor parte de ellos utiliza un diodo damper entre Dryan y Source para evitar esas corrientes estáticas parásitas externas por un lado y por otro lado también para evitar en este caso la sobre corriente que se genera en una bobina ya sea en una lámpara o en un motor cuando ésta se desgeniza cuando dejamos de alimentar una lámpara o en este caso un motor que tiene bobinas ya lo hemos explicado eso esa corriente ese pico de corriente elevado puede destruir el transistor para evitar eso justamente se pone un diodo en paralelo a la salida del transistor MOSFET para eso es la función entonces hay que tener en cuenta este diodo damper durante las pruebas que vamos a hacer en estos momentos ok ahora si vamos a empezar con la parte práctica tenemos nuestro multímetro acá al lado derecho vamos a ponerlo ahí para verlo mejor y empezamos ponemos en la sección de diodos ahí sección de diodos las puntas positiva y negativa recuerden que cuando nosotros hacemos uso del multímetro el multímetro tiene una batería interna en este caso una batería de 9 voltios y obviamente está entregada en una cierta cantidad de corriente y voltaje en el momento en que nosotros aplicamos las puntas hay que tener en cuenta ese detalle porque justamente con este voltaje que va a entregar el multímetro es el que vamos a disparar la compuerta en las pruebas que vamos a realizar ok entonces en mi mano derecha tenemos la punta negativa y en mi mano izquierda tenemos la punta positiva hay que tener en cuenta en las pruebas lo siguiente que el transistor tiene tres pines el Moffet el Gate Dryer and Source el Gate está a la izquierda el Dryer o Drenador en medio que está conectado también al TAP es decir la parte metálica acá hay una conexión interna y tenemos también en este caso el surtidor o Source a la derecha ok hay que tener en cuenta ese detalle ahora un pequeño review acá a la derecha olvidemos de la parte de las resistencias si yo conecto el negativo que es el canal en Source porque recuerden que el canal en este caso es tipo N por lo tanto es negativo todo este canal es tipo N el canal internamente es tipo N si yo conecto el negativo en Source en la parte negativa del transistor Moffet y conecto el Dryer en el positivo lo que estoy midiendo es los pines entre Dryer y Source y por lo tanto al no estar disparado a la compuerta la resistencia va a ser muy elevada esa es la primera prueba entre Source y Dryer no debe haber en sentido positivo no debe haber un flujo de corriente ¿por qué? porque al no estar disparado el transistor la resistencia es muy elevada por un lado por otro lado también lo que estamos haciendo es midiendo el diodo damper internamente y al estar conectado en manera inversa polarizado en manera inversa porque el negativo como el positivo del diodo damper lo que estoy haciendo es midiendo polarizando inversamente el diodo y obviamente me va a dar una resistencia muy elevada por lo tanto me va a marcar cero el multímetro ok la primera medida es entre Source y Dryer y me va a dar muy elevada la segunda medida es entre Source en punto negativo y el Gate y lo que estoy haciendo es polarizando directamente la compuerta del transistor tipo N y lo que estoy haciendo es disparando al transistor disparo al transistor existe una corriente de compuerta un voltaje del multímetro entre Gate y Source y lo que hago es disparar el transistor de manera tal de que la resistencia interna entre Dryer y Source en este caso el canal se reduzca perdón aumenta reduzca la resistencia y surge una corriente entre Dryer y Source obviamente esto va a ser de que después de que yo dispare y conecte acá me va a marcar una polaridad indicándome que existe un voltaje internamente y obviamente la resistencia disminuyó y está circulando una cantidad de corriente eso es lo que vamos a hacer la primera prueba es decir vamos a empezar ok ahí estamos listos Gate Dryer y Source ponerlo acá para sujetarlo ahí entre Gate entre Source y Dryer no debe haber nada está en cero y luego lo disparo ahí estoy disparando entre Gate estoy aplicando un voltaje de Gate y Source y luego lo disparo acá debe haber un voltaje en este caso me está marcando que ya se disparó ahí ya se disparó si yo levanto los pines y vuelvo a medir entre Gate entre Dryer y Source el dispositivo ya se disparó y como es que lo dejo de eliminar el disparo es decir ya existe un voltaje entre Port y Gate y obviamente se disparó se cerró el transistor va a circular una corriente y este está cerrado como estamos viendo ahorita está cerrado 0.04 22 está cerrado si yo la compuerta lo junto con el Dryer lo que hago es corto y circuitar ahí estoy corto circuitando la compuerta y el Dryer y por lo tanto ya dejó de dispararse y se abrió el transistor ahí ya se abrió ok repito nuevamente corto circuito los pines vamos a empezar nuevamente corto circuito los pines para este el campo estático o eléctrico perdón internamente hacer de que no se dispare el transistor ahí está no hay cargas eléctricas internamente sujeto el transistor entre gate y source perdón entre source y Dryer no debe haber nada está abierto para dispararlo aplico un voltaje de compuerta de compuerta en voltaje VGS y luego reviso nuevamente y ahí ya está disparado está disparado retiro las puntas y vuelvo a medir y sigue disparado ok ya se disparó el transistor ahora quiero corto circuito es decir corto circuito entre gate y Dryer para dejar de que se dispare y se abre el transistor cierro acá las puntas uno de los puntos de gate y Dryer y luego vuelvo a medir entre Dryer y source y ya no debe estar ya no está disparado ok esa es la primera prueba ahora estando vamos a cortar el transistor estando ahí si yo mido de manera inversa estoy acá midiendo así acá parrón si yo mido de manera inversa voy a medir que estoy polarizando directamente el diodo damper y por lo tanto la punta positiva me está entregando un voltaje al diodo damper y la negativa al negativo del diodo damper por lo tanto lo que voy a medir en sentido inverso entre Dryer y source es la resistencia inversa es decir el voltaje inverso aplicado al diodo y por lo tanto me voy a medir un valor como si estuviese midiendo un diodo ok vamos a hacer esa prueba cortocircuito en condiciones normales no hay nada si yo invierto me voy a marcar el valor del diodo y si yo mido en forma inversa entre source y gate tampoco no me va a marcar nada en sentido inverso ahora nuevamente la prueba cortocircuito entre Dryer y source no hay nada disparo VGS acá ya me marca si quiero dejar de que el trayector conduzca lo puedo polarizar inversamente lo polarizo inversamente y cuando mido ya no está disparado esas son las pruebas básicamente vayamos a otro transistor a un modelo parecido pero con otra con este este es otro transistor no es el RF530 es otro transistor que tiene un protector también de canal tipo N de igual manera en sentido directo primero cortocircuito los pines para evitar que esté cargado entre es igual gate dryer and source entre dryer entre dryer y source no hay nada disparo con la compuerta ahora si debe haber me dice hay si yo quiero que ya no exista nada cortocircuito los pines de gate con dryer y ahora ya no está disparado ya no debería estar disparado ok nuevamente en sentido inverso de dryer and source no hay nada si yo mido inversamente debería haber un diodo y acá estoy progresando inversamente entre gate y source y no hay nada nuevamente mido ahí no hay nada disparo con la compuerta entre dryer y source existe y si quiero dejar si yo levanto no hay nada si yo vuelvo a poner entre dryer y source ya lo disparé y por lo tanto me va a marcar y si yo quiero dejar o hacer de que el transistor deje de estar disparado lo polarizo si quiero inversamente y aquí ya no me marca que está disparado ok pues bien esa es la manera correcta de poder medir un transistor MOSET canal tipo N de enriquecimiento espero que el video haya sido sagrado mi nombre es Andor Tijinio para mi es una gran satisfacción estar con ustedes semana a semana compartiendo conocimientos en estos pequeños videos tutoriales de ciencia y tecnología aplicada a la electrónica si el video le gustó no se olviden darle like así mismo los invito a que puedan visitarme y agregarme a las redes sociales me pueden seguir en el Facebook Google Maps Twitter Instagram Pinterest obviamente aquí en mi canal de YouTube así mismo los invito a que puedan ver estos 229 videos de ciencia y tecnología no solamente en electrónica electricidad robótica y sistemas informáticos los invito a que puedan ver mi página web www.humbertoeugenio.com en donde podrán ver toda esta cantidad de videos de ciencia y tecnología que tengo bien hacer para con ustedes los invito a la próxima semana a continuar con los videos de repente de Arduino o de repente de electrónica básica y de otras ciencias aquí en mi canal de YouTube muchas gracias por atención permiso ¡Gracias! 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 Gracias.